Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Mad Max y vamos a saltar esta fortaleza que hay aquí, que es una fortaleza nivel 1 que hay por aquí en la zona del territorio de Jett todavía queda una por aquí, bueno queda unas cuantas pero de nivel 1 queda esta, se llama campamento de bombeo punto hueco y vamos a ir a asaltarla para así tener más aliados y más chatarra, así que nos vamos a acercar aquí y vamos a empezar a liarla en breves vale, ahí tenemos una movidita vamos a tirar vale, el campamento está alertado, no pasa nada vamos a romper esto bien, tiramos ahí una torreta bien, perfecto y ahora vamos a ver si podemos romper la bomba esa de bombeo ahí, 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 tiramos, tiramos muy bien vale, hemos destruido eso y esto que son, aquí hay gente que va con chatarra, puede ser que sean chatarreros eso nos interesa si es un chatarrero estos tienen mucha chatarrusia a ver, a ver vamos a por ellos si, es un chatarrero de estos nos interesa, nos interesa bien, bien, bien cuidado que le perdemos estos tienen mucha chatarra merece la pena hacernos con ellos creo que ha salido de la fortaleza a ver si le podemos alcanzar bien hemos sacado no, no hemos sacado el conductor todavía vamos porque hay uno dentro de la fortaleza también así que ese le tenemos asegurado pero este nos interesa, nos interesa nos interesa mucho bien bien es un poco duro vamos, vamos pero merece la pena a ver si podemos sacar el conductor bien vale, hemos sacado el conductor ya no huye a ningún lado así que ahora a destruir vale, nos queda un toque y destruido vale, fijaos toda la chatarrusia que tiene vale, estos cada vez que estos son los que recolectan nos viene muy bien cada vez que damos uno de estos recoger todo lo que tienen vamos a atacarlo porque fijaos todo lo que lo que estamos consiguiendo con un chatarrero de estos vamos una exageración así que recomendado vamos 100% vamos nos lo hacemos con esto y otro por aquí hay gasolina que creo que tenemos gasolina a tope vamos a recogerla vamos a comprobarlo no tenemos ninguna munición para la escopeta a ver, repostamos a ver si tenemos hay que echar gasolina o algo algo se puede echar vale está bastante lleno perfecto vale y tenemos un bidón aquí así que nada hasta luego ahí le dejamos vale antes que nada vamos a hacer una cosa uy uy otro 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 a la saca a por él a por él que nos compensa bueno, bueno nos vamos a hinchar aquí con con la chatarra vamos bien va lánzale, lánzale bien ya le hemos dejado sin conductor pues ahora a por él mmm perfecto no sé dónde está el otro sino iría por la gasolina pero bueno podemos destruirle así otra manera muy buena es esa y pegarle un con la con la gasolina explotarle pero bueno también así podemos aspañarnos bien vale le queda un toquecito vale mucha más metralla madre mía que de que de chatarra nos estamos hinchando venga cogemos chatarrita a tope estamos vamos que lo tiramos cogemos más chatarruzi vale genial pues esta zona parece ser que hay andan muchos por aquí muchos chatarreros que es bueno es bueno saberlo para cuando siempre que queramos pues aumentar la chatarra que nunca viene mal más chatarra por aquí y esta no vale hemos gastado una bala no pasa no nos queda otra vale perfecto a ver en que parte del mapa estamos estamos aquí casi cerca de esta fortaleza vale para saber que por aquí siempre hay andarán los chatarreros estos vale seguimos habíamos dejado un poquito mermadas vamos aquí las defensas así que venga vamos a seguir seguimos que hemos pillado aquí chatarra tutiplen podemos hacer una cosa podemos mejorar el vehículo vale blindaje no pero podemos poner llantas tampoco aquí esto bueno podemos poner esta púas anti abordaje por ejemplo ya que tenemos un montón de puntos vamos de chatarra lo ponemos aceptamos vale pues ya tenemos puesta púas anti abordaje unas cuantas más y aquí hay un coche vale parece que está rondando se pira se pira vale vamos a seguir hemos modificado un poco el cochecito que nunca viene mal venga vamos para allá hemos abierto la puerta así que ya nos toca entrar y liarla así que venga hay un gritón por ahí veis aquí dentro espera un momentito que dentro hay un coche con chatarra veis hay un coche chatarril le vamos a destrozar nos bajamos a ver si no le podemos llevar nos habíamos dejado un poco fastidiado parece que sí nos podemos le vamos a sacar aquí y le vamos a fastidiar vale por ahí están ahí los enemigos que pasa que pasa machotes que pasa que tenemos ahí el antiabordaje vale vamos a vamos a cargarnos este ahí ha caído ahí ha caído el amiguete y le queda un toquecito pues otro saqueado saqueamos saqueamos a Tutiplen muy bien esto sí que va a empezar bien atacando la fortaleza recogiendo chatarra por todos lados hombre ya que vamos a fastidiar aquí un poco al personal dejaos toda la chatarrilla y eso que hemos gastado un montón para ponerle los pinchos vale vale ya tenemos aquí de todo vamos a beber agua un poquito para subir un poco ahí la vida genial vale pues ahora sí vamos a liar la parda venga que venga que venga que estamos preparados ¿por dónde están? vale ahí viene uno ven bonito ven 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 toma 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 así vale le cogemos lo que tenga más chatarrilla vale aquí hay gasolina gasolina vale tenemos gasolina ahí de momento nos viene bien aquí hay una escalera podemos subir por aquí por las escaleras para no dejarnos nada vamos subimos vamos a ver si se puede acceder si sirve para algo pues vale parece ser que de momento no sirve para nada subir aquí en principio a lo mejor sí puede ser que por ahí arriba se pueda subir pero no lo veo muy claro hay pinchos ahí y todo o sea que bueno en principio vale vamos a seguir por esta parte y ya iremos viendo vale aquí hay una barricada aquí puesta por aquí no se puede subir vale me había parecido ver ahí algo de chatarra vale hay más más jefes más más gentuza vámonos a ver si le quitamos la cachiporra bueno 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 eso sí que me ha gustado machacamos ahí en el suelo y ahora vamos a coger aquí la cachiporra esta el gritón todavía no lo hemos visto no sé está está vamos a lo mejor no hay gritón vale aquí chatarra vamos a recogerla vale aquí hay siete de chatarra y emblemas también vale vamos a subir por aquí vale allí hay vale por ese otro lado pero por aquí no sé por qué nos dice que subamos pero aquí no hay mucho venga vale vamos a bajar ah vale por ahí no se puede subir porque está vale podemos saltar yo creo que no vamos a probarlo no sé si vamos a poder saltar corriendo vale en principio no vale ahí ya averiguaremos cómo se sube de momento vamos a seguir avanzando vale por aquí nada aquí parece que se puede pasar vale rompemos esto toma bueno pues lo rompemos lo rompemos aquí hay un algo para recoger pero como tenemos el palito que este pues con esto nos apañamos ah tenemos munición aquí muy bien munición de escopete de francotirador perfecto pues venga sigamos vale por dónde hemos venido hemos venido por aquí vale por aquí hemos venido nos falta subir ahí arriba que de momento no sé muy bien por cómo ya lo iremos viendo vale aquí hay mucha chatarrilla la recogemos creo que va a ser por aquí vale por aquí se oye gente vale aquí hay agua me parece bien vale por ahí es por ahí arriba de momento no hay ninguna escalera que que marque por dónde se puede subir pero tiene tiene que haber tiene que haber vale seguimos vamos a rellenar un poco el agua la cantimplora nos están esperando vale cogemos la cachiporra a ver no 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 cógete cógete ahí está la cachiporrilla venga vamos a entrar aquí vamos abrimos la puerta vale vale el gritón ha alertado vale bien dónde está el gritón la verdad es que en el gritón no sé muy bien de esta hora vale cómo repartimos con el palo vale el gritón se ha mosqueado no importa que le estamos repartiendo muy serio vamos vamos remata remata rematando vale tenemos la furia a tope a ver dónde está el gritón ah vale ya lo he visto ya lo veo pues está solo a ver dónde cómo te bajo cómo te bajo yo de ahí vale creo que es por aquí vale machote a tomar por saco el gritón así de sencillo vale vamos a recoger aquí esto la tarrita a ver a ver centrémonos que aquí no hemos liado a leches vale por ahí hemos venido vale por ahí hemos venido hay que centrarse un poco vale se puede ir por aquí a la derecha y romper esa puerta vale pero antes de ir por ahí podemos intentar subir por allí para coger lo que nos falta a ver si podemos subir por aquí vale por aquí nos deja es que tendría que haber alguna escalera o algo por ahí ahí hay una ahí hay cosas hay cosas pero todavía no nos deja subir a no podemos subir de momento bueno ya averiguaremos cómo porque por aquí uy esto me gusta más una lanza de estas me gusta más seguramente era para se hace con una tormenta bueno vale no pasa nada estamos ya estamos medio refugiados a ver aquí hay gasolina y aquí hay chatarra y hay gasolina también vale vamos a coger vale gasolina será por gasolina vale nos vamos a tener que quedar por aquí porque la tormenta nos va a fastidiar un poco a ver mientras que viene y no viene vamos a ir vale nos vamos a meter aquí al refugio uff sí porque aquí madre mía que soniquete la tormenta nos fastidia un poco porque caen relámpagos y rayos y de todo así que mejor habrá que cubrirse lo bueno de las tormentas es que aparecen luego un montón de cofres con chatarra vale pero ahora mismo hay que ir con cuidado a ver si pasa voy a coger una de estas a ver si pasa por aquí y pasa de largo vale por ahí no podemos pasar cogemos la chatarrita ahora ahora sé que nos ha dado ahora sé que nos ha dado chatizar vale 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 va a abrir esto ah necesitamos explosión vale vale a ver mientras que pase Venga, parece que va vainando Uff, parece que ha pasado Puede ser Puede ser que haya pasado A ver No, 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 todavía no puedo Vamos a ver cuánto tarda la tormenta A ver si pasa Porque me interesaría subir allí E investigar por allí esa zona Antes de seguir A ver Vale, ya ha pasado, ya ha pasado Ha pasado la tormenta Bien A ver, vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Porque, vale, aquí no hay mucho que hacer No sé si aquí arriba Solamente era para romper el emblema Pero Por lo menos subir Y echar un vistazo Vale, por aquí De momento hay una tirolina A ver dónde nos Nos manda Allí Puede ser que podamos Así acceder a Ajá Vale, aquí accedemos a esta parte Muy bien Para coger este punto De esta pieza de proyecto Pozo de petróleo Muy bien Y no sé si por aquí coger A la chatarra que nos falta ¿Veis? Hombre, muy bien Muy bien Y también Soltar esta escalera Vamos, súltala Bien Y así coger esta chatarra Que había aquí Que era la que había al principio Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, bien Vamos, bien Vale Pues seguimos Entonces solamente La parte esa era para eso Entonces ya ahora Vamos a bajar Y vamos a abrir La parte esta que había Había un montón de gasolina Que es bueno saberlo Venga Avanzamos Avanzamos Que seguramente Hay aquí Que luchar otro poquito Esta parece Bastante más grande Esta fortaleza Sí, ahí hay uno Ahí hay uno Lo malo es que no podemos ir sigiloso Si no A ver, apaga la linterna A ver A ver si le podemos hacer Un ataque sigiloso Vale, pues no Le he intentado dar Pero no Vale Le hemos dado Una buena Toma, toma, toma 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 Vale No he puesto Mucha resistencia Han caído Y han caído A ver Y esto Si lo fastidiamos ¿Qué pasa? Hemos roto algo Vale La bomba de petróleo Está ahí Uf Vaya Esto sí que ya Es grande Vale A ver Por aquí no se puede ir Hay que ir por esta parte Habrá que bajar por esas escaleras Que hay ahí Pero antes vamos a entrar Vamos a ir por aquí Porque ahí estoy viendo un emblema Que no le vamos a cargar Alegremente Venga Venga, rompemos Vale Otros dos Vale En el emblema ya los tenemos completados Vale, aquí hay un fiambre Pero bien Vale Otro destruido Y ahora vamos a ver Si nos encargamos de la bomba Vamos, vamos Habrá que ir por aquí Y bajar por aquí Venga Venga Vamos a bajar Vale Vale Derecha Hay gasolina Vale Vamos a ir por la derecha A ver qué hay aquí Vale Chatarrilla Muy bien Cogemos chatarra Vale Completada Vamos la chatarra Y ahora aquí hay gasolina Que la vamos a utilizar Con Con la bomba esta Venga Encendemos Y otra Otra fortaleza Y hemos conseguido Muy bien Hemos conseguido además todo Perfecto Muy bien Pues otra conseguida Ya tenemos aquí más coleguitas Seguramente Haciendo ahí De las suyas Perfecto Vale Hemos subido del nivel Tenemos ahí otra vez A Grifa por ahí Rondando Pues nada Ya tenemos ahí Más aliados Porque lo bueno De esta gente Es que así Nos van A ver por aquí Así nos van dando Luego chatarra Ellos Eso está muy bien Se encargan ahí De darle a la manivela Y que nos dan chatarrita Así que genial Perfecto Y lo bueno De estos campamentos Que siempre podemos venir Cuando nos falte gasolina Aquí hay un montón de gasolina Como veis Siempre hay gasolina Bueno Supongo que siempre habrá gasolina Así que venga Nos vamos Tenemos agua Bueno Hasta podemos beber un poco Que estamos un poco Perjudicadetes Pues nada Bebemos Bebemos un poquito Y llenamos la cantimplora Perfecto Pues listo Ya tenemos A ver ¿Por dónde era? Por aquí Aquí están los coleguitas Ahí Dándole al tinglao Vais muy bien Así Seguir así Seguir así Que vais muy bien Y aquí está Nuestra amiguita He hecho un booking Esperándonos Uy aquí hay un poco De chatarra Que no hemos recogido antes Pues nada La recogemos ahora Perfecto Pues ya tenemos Más chatarrilla Otra fortaleza Otra fortaleza Conseguida Perfecto Pues ya tenemos Esta zona También Sin Vamos Con fortaleza De estas Limpitas Nos quedaría Esta Y esta Son equipos De bombeo Para También Completar También un poquito Esto Eliminar Así Al francotirador Y tal Pero vamos Vamos muy bien Vamos arreglando Aquí un poquito El temita Así que genial Bueno chicos Vamos a dejar Aquí el capítulo De hoy Espero que nos haya gustado Y en los siguientes Seguiremos mejorando El coche Como veis Ya estamos mejorando El coche Le hemos puesto Una calavera Ahí delante De una de las patrullas Que había que perseguir He perseguido Una patrulla Y hemos conseguido Este emblema Así que Vamos Vamos poquito a poco Mejorando Nuestro pepinaco De magnum opus Y lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones